¡Ah! ¡Ahí estás, hermano! Veo que encontraste los mapas y te tomaste un descanso. Yo también necesito uno. ¡Cómo odio este pedazo de hierro! Aunque hay que procurar no quedarse mucho tiempo. Tu hijo me ha enviado aquí. Me dijo dónde buscar. Es un chico duro, tu Kirill. Sí, veo que se esfuerza. Hijos, todo lo que hacemos es por ellos. Yo estoy aquí por mi hija. Es lista, fuerte, amable, preciosa. No te puedes imaginar lo orgulloso que estoy de ella. Y cuánto la quiero. Yo procuro ser padre. Pero al final me sale el coronel. Es como si al mostrar afecto, mostrara también mi vulnerabilidad. No solo a ella. También a su marido. Al principio pensé que era un chico cabal. Pero su obsesión con la verdad empezó a volverme loco. Siempre se jugaba la vida, pese a tener el amor de la mejor mujer del mundo. La gente decente quiere cosas normales. Un caldo espeso, un lugar caliente al que llamar hogar y niños sanos. Pero él quería la verdad. Deja que mire esos mapas. Estaba bastante enfadado con él. Pero entonces miré el mundo más de cerca. Y volví a examinar mi vida hasta ese punto. Especialmente cuando escuché tu historia. Pude ver todo mi pasado reflejado en ti, amigo. Ambos servimos a la gran mentira. Porque ambos nos obligamos a creer que era necesaria. Y de no haber sido por él, yo habría terminado como tú. Pero ahora y por fin, mi vida tiene para variar un propósito real. Y todo porque al fin puedo mirar a la verdad a los ojos. Me parece que lo comprendes. Gracias por los mapas. No pienses que has ido en vano. Nos has salvado a todos. Y a Kirill le daré este reloj y haré que salga de este agujero infecto. Te doy mi palabra. Bueno, es la hora. Adiós, coronel Klernikov. Que descanses. Artyom, quédate conmigo. Aguanta, hijo. Artyom, quédate conmigo. Gracias por ver el video